Hace ya un año, seis meses, dos horas, morena, que no te veo Y me parecen un siglo, veinte años, morena, con tus desprecios Que me diste esos besos, de sabor a canelado Porque tiene que ser tuyo, esos ojos que me han hechizado Para terminar esta bronca ya, voy a atravesar calles y fronteras Con algo así y detrás de ti, voy a comenzar por la heredoteca Y pondré un anuncio en los diarios, ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos rucos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, condena la pena perpetua Que caben no veía morena, por matarme de esta manera Ya no me bastan amigos, mujeres, canciones como Consuelo Y es que me tienes rezando tres aves marías y un padre nuestro Me dejaste solo y preso, amargado y confundido En la cárcel de tu olvido, esperando tu regreso Para terminar esta bronca ya, voy a atravesar calles y fronteras Con algo así y detrás de ti, voy a comenzar por la heredoteca Y pondré un anuncio en los diarios, ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos rucos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, condena la pena perpetua Que caben no veía morena, por matarme de esta manera Para terminar esta bronca ya, voy a atravesar calles y fronteras Con algo así y detrás de ti, voy a comenzar por la heredoteca Y pondré un anuncio en los diarios, ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos rucos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, condena la pena perpetua Que caben no veía morena, por matarme de esta manera La hechicera